Bueno, ¿qué nos trajeron esta noche los chicos de Gótica? Creo que están presentando su último videoclip, quisiera que nos abren un poco de ello. Bueno, sí, estamos gracias al patrocinio de la productora nueva que, bueno, en realidad... Estamos trabajando en el videoclip nuevo, hoy vamos a presentar un nuevo corte, también vamos a presentar un tema de sorpresa que nadie sabe, y bueno, vamos a tratar de tocar todo lo mejor que podamos para que todos se adviertan y aparte para que estemos todos contentos. ¿Cómo es eso de que van a ser la banda sonora de una película? Sí, estamos siendo la banda sonora de una película, por suerte eso nos ha ocurrido, así que, bueno, estamos exportándome eso. Más bien el nuevo videoclip va a tener imágenes de la película también. ¿Qué se llama la película en la que van a salir? ¿Una copa más? ¿Un vaso más? Una botella más. Una botella más. Bueno, muy bien, gracias chicos, suerte, nos vemos adentro. Bueno, estamos acá con la banda Siva. Hace poco estuvieron haciendo un tributo a Panda. ¿Qué me puedes decir acerca de eso? Bueno, el tributo a Panda fue lo que más nos hizo dar a conocer a toda Santa Cruz, pero ahora queremos hacernos conocer más por nuestros propios temas. ¿Siva tiene algún material ya preparado? ¿Tiene un disco? ¿Tiene videoclip? Sí, un disco, está en camino. Todavía no está listo, pero está en eso. ¿Para cuándo más o menos prevén que va a salir el disco de Siva? Más o menos, creemos que va a salir unos dos meses. Ese es el tiempo que nos dimos para sacar el disco. Bueno, estamos acá con los chicos de Dominic, que esta noche nos traen dos sorpresas. A ver, una es que tiene un nuevo integrante. Vamos a decirle a él que se presente. Hola, mi nombre es Héctor y soy el nuevo guitarrista de Dominic. Bueno, la segunda sorpresa que nos traen los chicos de Dominic es que están preparando el lanzamiento de su disco. Quiero que nos hablen un poco sobre eso. Y bueno, recién acabamos de terminar la parte musical de lo que va a llevar el disco. Y por el momento nos estamos dedicando un rato a descansar, a ver cómo podemos hacer para lanzar el disco. Estamos recién pensando, estamos un poco meditando sobre cómo podemos llegar a lanzar el disco por el momento. Ahora estamos con el invitado especial de la noche. Ellos son Vital. Hola, sí, Rudy. Soy Rudy. ¿Vos? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Chicos, ya subieron antes por Bolivia. ¿Qué impresión tienen del país? A ver, cuéntanos un poco. Sí, ya es la tercera vez que venimos y todo bien con Bolivia. Nos gusta. Ronald acá, que nos hace siempre el aguante. Está todo bien con Bolivia. ¿Qué esperan de esta noche? Y una noche de mucho metal, digamos, mucha gente del palo. Que nos gusta a nosotros, que nosotros hacemos la música para esa gente. Están presentando su último álbum, ¿no? ¿Pueden hablarnos un poco de ello? Sí, en definitiva sería el adelanto de lo que es el último, de lo que va a ser el segundo disco. Es mucho más extremo, más elaborado. ¿Qué opinan ustedes de las bandas nacionales? ¿Escucharon alguna? Sí, escuchamos un par. Hay muy buenas bandas aquí en Soto Group. Muy buenas. ¿Cuál? Bien más. Bueno, entonces, gracias, suerte chicos. Que les vaya bien esta noche. Suerte con la banda. Y los esperamos una próxima vez en Bolivia. Esta es su casa.